mi hermano gracias aleluya dios me los bendiga mis hermanitos bendiciones ahí donde se encuentre estamos muy agradecidos con el señor vea por la oportunidad por el privilegio que nos da de poder comunicar de poder estar en esta actividad preciosa que que es de parte del señor verdad porque verdaderamente que si nos edificamos hermano y pues la prueba está de que los levantamos tan temprano para para poder estar como decir despierto me entiende porque es bien importante estar bien despierto hermano para escuchar la palabra del señor y yo creo que si estamos ya despiertos así es que bendiciones a cada uno de ustedes allí donde nos estén escuchando por este medio es un placer verdad para mí es una bendición hermanos de estar delante del pueblo del señor para poder compartir la palabra del señor siempre buscando edificar verdad siempre buscando que la palabra hermano llegue como decimos como el agua en el desierto me da siempre a suplir necesidades y a dar los crecimientos espiritual así es que bendiciones una vez más gracias a dios los doy verdad primeramente y a nuestro hermano andrés que no que le ha puesto el señor en su corazón de que me diera este lugar en este en este día así es que vamos a entrar a la palabra del señor hermanos ahí donde estén vamos a a isaías capítulo 4 versículo 1 vamos a estar leyendo y dice de esta manera la palabra del señor y echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras quita nuestro propio amén hermanos bueno hay am una oración en estos momentos padre santo señor es todopoderoso te damos señor asusta muchas gracias dios mío aleluya por permitir los padres levantarnos en esos con bien padre santo aleluya en esta mañana señor gracias santo de israel porque sabemos se nosotras aleluya dios mío que la vida padre santo aleluya tú es el que los prestas padre santo y estamos viviendo debemos de aprovechar la padre santo aleluya dios mío o padre para poder estar en esta mañana se nosotras dando toda la gloria y toda la honra padre santo porque solamente tú te lo mereces señor porque solamente tú eres dios verdadero señas tú y solamente tú eres bueno padre o digno de ser buscado de todos padre santo aleluya muchas gracias señor jesús toda la gloria y toda la honra sean para tu nombre padre santo aleluya te pido en esta hora señor que nos bendiga mi dios aleluya que dejes bendición padre santo en esta mañana señor que uses padre santo aleluya este conducto padre santo aleluya que tenemos señor para poder ser edificados todos padre santo aleluya a través de tu palabra señor usa mi vida para tu gloria padre santo aleluya y tu honra señor muchas gracias muchas gracias bueno vamos a entrar hermanos a la palabra del señor como aquí nos dice aquí en en isaías capítulo 4 les decía y versículo 1 y echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo nosotros nosotros comeremos de nuestro pan y nos los vestiremos de nuestras ropas solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras quita nuestro aprobio le he titulado mis hermanos a este mensaje tener en poco el sacrificio del señor verdad hay muchas o se le puede poner hasta otro nombre verdad este que tanto de valorizamos valorizamos el sacrificio del señor verdad y bueno la escritura nos dice acá hermano de que en aquel tiempo dice que echaría mano y se de un hombre siete mujeres y vamos a ir hermano a las escrituras que nos dice para poder conocer hermano todos sin duda que sabemos que cuando aquí nos dice de que echará mano de un hombre siete mujeres nos está diciendo se refiere hermano este texto totalmente verdad es por jesús a quien se refiere verdad y sabemos nosotros hermano de que el señor jesús ya vino verdad y pero para constatar por medio de la palabra del señor voy a ir a una escritura y en efesios nos dice de esta manera perdonen es en gálatas 4 4 dice más venido el tiempo dice el cumplimiento del tiempo dice dios envió dice a tu hijo hecho de mujer hecho súbito a la ley y quise comenzar yo por acá hermano cuando acá nos dice que echará mano de un nombre siete mujeres en aquel tiempo vamos a ver de qué tiempo es que está hablando la escritura cuando habla de tiempo hermano pues está hablando de edad de futuro sin duda me entiende ante todo y vemos nosotros aquí mis hermanos de que aquí todo se va cumpliendo conforme a las escrituras conforme el tiempo va llegando hermano y todo se va cumpliendo conforme a la palabra del señor y aquí dice que venido el tiempo verdad el cumplimiento dice el tiempo dios en vía a su hijo hecho de mujer hecho súbito a la ley verdad vemos pues que acá en el en isaías capítulo 4 1 nos dice y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo que significa mis hermanos echar mano como nos dice la escritura acá sin duda hermano que lo que significa es que tomaríamos la bendición en otras palabras que aprovecharíamos como dicen la oportunidad verdad de de la gracia apoderarse de algo hermano en este caso es de la gracia del señor echar mano de edad de este beneficio que que acá el señor nos ha traído a nosotros mis hermanos entonces aquí dice de que en ese tiempo hermano iban a haber siete mujeres dice que iban a echar hermano 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 del señor y cuando nos habla de que este esto se los ha enseñado bastante verdad acerca de el número 7 que es un número índice indefinido y nos está hablando hermano de que siete mujeres significa hermano de que habría una multitud de iglesias verdad una multitud de personas pero para hablar más entendible hermano de muchas iglesias que iban a echar mano de este beneficio de esta bendición mis hermanos en aquel tiempo en este tiempo del que yo les estoy hablando en este momento que dice que ha venido el tiempo el cumplimiento hermano dios enviaría dice a su hijo hecho de mujer súbito a la ley verdad él iba a aparecer hermano totalmente como uno de nosotros como lo dice isaías verdad sin parecer hermano dice iba a venir un vástago de la simiente de david verdad un retoño dice como en tierra árida verdad eso quiere decir hermano sin nada de frondoso nada de 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 por decirlo así es que iba a ser reconocido hermano porque él iba a venir con todas las mismas necesidades que cualquier otro tiene de edad humilde hermano necesitado de todo y así es como vino el señor hermano súbito y se sujeto a la ley y y él directamente a cumplir la ley ahora mateo 1 22 23 nos dice de esta manera todo esto aconteció dice para que se cumpliese lo que fue dicho dice por el señor por el profeta que dijo he aquí la virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre en manuel que declarado es dios con nosotros bueno como aquí lo vuelve a repetir hermano que venido el el tiempo pues del cumplimiento me entiende todo esto se cumplió dice para cumplir dice el dicho lo que ya el señor de antemano lo había pronunciado de a por el profeta hermano de que iba a venir y iba a parir me entiende un hijo de a la virgen dice y nacería dice un hijo y llamaría su nombre en manuel que dios dice declarado es dios con nosotros entonces el que nació hermano en jerusalén verá era el cumplimiento de la palabra del señor y era dios mismo verá cuando si habla de acerca del hijo pues ya todos sabemos que se refiere a lo humano al papel que dios iba a cumplir aquí en la tierra mis hermanos de de llevar a cabo todo este cumplimiento acerca de la redención y que ese sujeto hermano a ese plan verá que él iba a tomar aquí en la tierra y así lo hizo dice que no tomó dice que no se aprovechó el ser igual que dios hermano no se aferró a ellos todo lo contrario dice que se anonadó verá y y llevó a cabo todo el sacrificio hermano en ese cuerpo verá en ese sufrimiento y todo esto hermano de parte del señor aleluya ahora bien cuando hablamos siempre de de que echaría mano hermano del señor quiero decirles de que pues cualquiera puede echar mano del señor hermano del de la bendición que ahorita tiene el señor de la gracia porque la gracia es para todo para todo el mundo pero una cosa hermano si sepa usted de que una cosa es echar mano como decimos acá apoderarse de este sacrificio pero otra cosa hermano es recibir los beneficios aleluya que trae la gracia esa es otra cosa totalmente hermano verdad la gracia ya sabemos que trae el perdón hermano verdad la la gracia completa hermano eh eh trae el venir a ser nosotros hijos de dios el eh poderlos perdonar hermano todos estos pecados que nosotros teníamos antes que es el principal objetivo de parte del señor hermano eh y tenemos una cobertura hermano a través de recibir la gracia verdad viene muchos beneficios hermano hay una lista de beneficios pero eso hermano eh solamente se va a recibir a manera de que nosotros sigamos las reglas hermano porque eh la gracia es acondicionada es eh todos sabemos nosotros que aquí eh si obedecemos al señor pues vamos a recibir bendición y si no no vamos a poder recibir me entiende eh así es como dios lo ha planificado y es lo justo de parte del señor me entiende ahora bien vamos a seguir adelante eh sigue diciendo aquí en juan hermano uno catorce y aquel verbo y se fue hecho carne y habitó dice entre nosotros y dimos su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad nadie puede decir hermano de que el señor jesús si los que no lo dicen es porque pues no tienen la revelación no tienen el espíritu santo porque dice que a nadie puede llamar señor al señor jesús si no es por medio dice del espíritu ahora bien dice que aquel verbo fue hecho carne hermano y lo que la escritura nos está diciendo acá es que la palabra del señor tuvo cumplimiento no pensemos nosotros cuando dice aquel verbo los imaginemos que es un es algo hermano ahí quizás este quizás eh 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 algo líquido o o o no sé cómo explicarlo vea que la gente se imagina que aquel verbo ya era algo hermano y que luego pues se 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 convirtió pues ya en persona me entiendes pero la escritura no está diciendo eso sino que eh 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 aquí se está cumpliendo vea lo que ya el señor había prometido por medio de los profetas y aquel verbo se fue hecho carne aquella palabra todos sabemos que el verbo es la palabra de dios dios mismo pero en su plan en su palabra hermano porque siempre se dice que uno y su palabra somos uno verdad pero el verbo en sí eh eh es hermano todo aquello que pensamos realizar todo aquello que pensamos que planificamos verdad entonces ese verbo se hizo carne vea tuvo cumplimiento como lo estamos viendo aquí por medio de las escrituras y avistó desde entre nosotros y vimos su gloria estuvo aquí como lo dice allá todos sabemos en que que el gran misterio dice de dios me entiendes hecho carne y se vea y avistó entre nosotros y vimos su gloria como lo dice acá me entiendes ahora bien cuando dice que vimos su gloria hermano fueron todas las maravillas que el señor hizo hermano aquí en la tierra verdad toda esa gloria hermano y todas esas maravillas dice que era la gloria dice como la del unigénito del padre el unigénito al que se está refiriendo aquí es al único dios al libro al único verdadero si ustedes siguen la concordancia se va a dar cuenta que no se está refiriendo aquí a a a a dios manifestado en carne cuando dice aquel verbo fue hecho carne ahí si es el señor jesús pero dice y habitó entre nosotros el señor claro está el señor jesús y vimos dice su gloria lo que el señor hacía verdad a través de él de esa persona persona de la que se se hizo aquí en la tierra dice gloria ahí ya ya se refiere a dios en su divinidad verán su esencia cuando dice su gloria como la del unigénito del padre o sea todo lo que por eso es que nosotros decimos como lo dice en conocencia verdad que en él habitaba toda la plenitud dice de la deidad de dios todos los atributos en otras palabras de dios y dice vimos su gloria como la del unigénito del padre llena de gracia y de verdad todo eso se vio en el señor jesús todo lo que dios tiene hermanos verdad lo pudimos ver en esa persona en estas dos personalidades que el señor tenía la divina y la humana ahora bien sigue diciendo y dice en isaías capítulo 11 10 dice y acontecerá que en aquel tiempo dice que la raíz de isaí la cual estará dice puesta por perdón de pecados dice a los pueblos será buscada de la gente y su holganza será para gloria aquí vemos nosotros que todo esto hermano ya estaba escrito que iba a venir el cumplimiento del tiempo hermano y iba dice a salir un vástago verdad de la raíz de isaí como todos nosotros sabemos hermano que que vino de la simiente verdad aunque la simiente directamente es el señor jesús pero vino de esa familia me entiende y ahí el señor ayudó a bien ver a manifestar esa gracia verdad y para que dice para perdón dice todos los pueblos verdad ahí los abarca a todos nosotros también mis hermanos ahora bien sigue diciendo en isaías en el mismo versículo 25 de aquí de isaías 11 dice y se dirá en aquel día y aquí nuestro dios le hemos esperado y nos salvará este jehová a quien hemos esperado y nos gozaremos en su salvación vemos pues de que aquel día se cumplió vea esa promesa se ha cumplido dice y aquí nuestro dios dice le hemos esperado el pueblo de israel hermano siempre le estuvo esperando al señor verdad porque ya todo esto estaba profetizado y dice y nos salvará está hablando de que era su salvador verdad y ahí dice que nacería en el versículo anterior que leímos en el 10 que nacería hermano de la raíz de isaías dice para perdón dice de los pueblos ahora bien dice que este es jehová dice a quien hemos esperado por eso nosotros insistimos y siempre decimos de que jehová hermano de el antiguo testamento es el mismo señor jesús él usó este nombre hermano de jehová en el antiguo testamento muchos dicen de que no existe que ha sido eh enseñado hermano pero todas las escrituras todas las escrituras lo enseñan algunas que otras no lo enseñan pero de las últimas como decimos de las menos confiables hermano que ahorita en días en una biblia en un solo día pero todo esto antes les costó hermano para hacer todo esto bien hecho y fueron hombres celosos de la escritura que padecieron que sufrieron hermano para poder llevar a cabo eh en cuadernar como tenemos nosotros ahora la escritura verdad entonces es más confiable hermano y no pensar de que porque ha sido está enseñado de que la biblia católica no lo dice no lo tiene que por ejemplo los testigos de jehová no lo tienen pero si esas esas doctrinas hermano son las peores que hay como vamos a confiar nosotros en esas biblias me entiendes entonces pero acá nos dice hermano de que jehová era el nombre hermano que usó dios en el antiguo testamento verdad y no como humanos sino como como se manifestaba en aquel tiempo verdad a los hombres y jehová hermano también significa salvación por lo tanto jesús hermano también significa salvación vea a eso se refería por eso es que dice que el señor mismo lleva dice su nombre por herencia hermano es la herencia el mismo nombre hermano el mismo dios aleluya que nos salvaría y él dice jehová a quien hemos esperado y nos gozaremos dice en su salvación amén hermanos estamos entendiendo dios me los bendiga una vez más sigue diciendo la palabra del señor marcos 1 15 dice en el 14 dice el señor vino diciendo el tiempo dice es cumplido y el reino de dios dice está cerca arrepentido dice y creer al evangelio aleluya es menester hermano creer ya en el evangelio aleluya ya porque porque el tiempo dice que ha llegado el cumplimiento del tiempo aquí ya todo se ha cumplido como dicen el tiempo de la gracia el tiempo de la redención de la salvación más bien dicho ahora bien es menester hermano seguir predicando la palabra del señor y dice arrepentido este es el mensaje principal que siempre los discípulos los los profetas hermano predicaban aleluya que la gente se arrepintiera verdad de todos sus malos procederes de su mal camino hermano que pues llevábamos antiguamente dice y creer dice al evangelio aleluya ahora bien voy a entrar un poquito más hermano al mensaje para poderlo ir eh entendiendo mucho mejor dice siempre ahí isaías el capítulo 4 1 y echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo hasta ahí más o menos es lo que hemos explicado un poco en esta mañana y sigue diciendo dice echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa oiga lo que la escritura dice de estas muchas iglesias muchas personas hermano que están en esas congregaciones congregaciones aleluya en esas enseñanzas hermano y bueno no es solamente culpa claro está de de los líderes de de las iglesias sino que las personas en sí hermano porque dice que ellas dirán hermano nosotras comeremos dice de nuestro pan aleluya que estaban diciendo hermano al señor no se le puede decir déjame que yo siga comiendo mi mismo pan me entiende eso es lo que precisamente de donde nosotros este tenemos que tener mucho cuidado hermano porque de verdad que hay mucha gente que muchas veces quiere seguir viviendo hermano comiendo como decimos su mismo pan todos sabemos hermano que esta escritura cuando dice aquí déjanos que comamos nuestro pan no se refiere hermano al pan literalmente hablando porque todos sabemos nosotros que el pan literal hermano es una necesidad verdad para nosotros hermano el pan el pan era debe de ser indispensable hermano el alimento en otras palabras para poder sustentarlo verdad pero no se refiere a este pan hermano sino que acá verdad al pan que se refiere hermano es que déjanos dice que nosotros comamos nuestro pan en otras palabras que nosotros sigamos hermano como decimos allí adulterando verdad el que pues está adulterando el que está en fornicación seguir fornicando me entiende verdad como dice los que están en idolatría porque pues de ahí es donde nosotros el señor nos ha sacado hermano de la inmundicia como dice las escrituras de hechicerías hermano en amistades verdad de pleitos de iras contiendas dice aleluya envidias homicidios hermano borracheras banqueteos dice allá en gálatas capítulo 5 21 hermano nos dice que todo dice o denuncio dice que de los que hacen tales cosas no heredarán el reino de dios aleluya vea hermano de que pues podrán echar mano se tomarán todas estas esto de 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 venir a los caminos de enseñar del señor y andar posible es consumible en la mano de leer la palabra del señor vea de reunirse hermano eso cualquiera no puede hacer verdad este incluso como muchas veces decimos hasta de cantar hermano todos tenemos dones hermano y hasta se puede cantar y hay gente que hasta anda mal y cantando hermano pero eso no da ninguna certeza hermano incluso el tener dones hermano no da ninguna certeza tampoco los dones no es de certeza de un crecimiento espiritual hermano el señor ha dado hasta dones a los hombres allá afuera hermano y no precisamente eh eh porque estén bien con dios verdad entonces eh esto es muy diferente hermano lo que el señor busca es que nosotros como dice eh mostremos hermano que demos las evidencias de tener una vida diferente una vida ajustada hermano a la voluntad del señor al plan de dios que dios busca que nosotros hermano eh el principal objetivo de dios que nosotros nos limpiemos hermano de todas estas cosas aleluya para que podamos entrar al reino de los cielos y digo esto porque porque a quien puede decir hermano pues en las iglesias no hay esto hermano hay de todo esto verdad eh no nos escandalicemos hermano yo en mi caminar vea yo he visto de todo esto que aquí dice hermano de todo eso ha ocurrido y sigue ocurriendo en las en las iglesias pero eso hermano a nosotros no nos debe de asustar porque la escritura aquí mismo dice lo que nosotros tenemos que hacer hermano es a percibir los más y y apartarlo de todas estas cosas hermano porque a eso es que dios nos ha llamado a que los limpiemos de todas estas cosas porque el señor hermano dice que nosotros andábamos en todas estas cosas allá en corintios parece que si este capítulo siete no sé dónde exactamente ahí o el nueve dice hermano que ya él dice que nos ha limpiado dice nos ha perdonado y se me entiende ya nos ha justificado ya nos ha justificado dice la escritura hermano y y y y antes éramos como dice que hacíamos todas estas cosas pero ya el señor lo ha hecho dice verdad por la por su nombre hermano verdad que él tiene porque él lo prometió que no se iba a perdonar y que no se iba a acordar de los pecados pasados hermano que los iba a echar dice a la mar y así debemos de creer nosotros hermano que los pecados pasados verdad ya están perdonados totalmente cuando nosotros venimos arrepentidos creyéndole al señor de veras hermano de todo corazón y el señor estará haciendo grandes cosas en medio de nosotros y usándolo para su gloria y para su honra amén hermano Dios me lo bendiga denle palmas al señor con todo su corazón ahí donde está hermano verdad este sigue diciendo la palabra del señor veamos pues me entiende de que el señor hermano nos habla de muchas maneras aleluya para que nosotros hermano nos apercibamos verdad y aquí tenemos un ejemplo hermano de que hay gente hermano de que quiere seguir viviendo holgadamente hermano pues casi sin dejar nada hermano que muchas veces pues no se distinguen mucho del mundo verdad tienen sus actividades hermano en sus hogares muchas veces verdad casi haciendo un fiestón verdad este como decimos por ahí comer y comer y charlar y charlar y platicar muchas cosas hermano pero la escritura dice cuando nosotros reunamos que tengamos salvo que tengamos canción que tengamos hermano palabra aleluya del señor pero muchas veces ahí no se encuentra hermano hermano nadie que canta nadie de que dé un testimonio ahí no se a veces hay reuniones de esa hermano que no hay palabra del señor hermano y pues si lo único que que allí no no hay pues son borracheras hermano pero de allí pues casi están viviendo holgadamente hermano viviendo bastante parecido hermano a lo que acá estas mujeres estas muchas iglesias dice aquí que quienes le dijeron al señor verdad diciéndose nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos dice de nuestras ropas aleluya que significa hermano vestirse de de su ropa como dice acá hermano que se vestirían de de ropa de hermano aquí está hablando de lo mismo de daña el mismo versículo verá explicando o llevando a cabo hermano dándole más cumplimiento a lo primero dicho acerca de que comerían su mismo pan verdad y entonces vemos nosotros puede que este esta escritura donde dice aquí de que nos vestiríamos déjanos vestirnos de nuestras mismas vestimentas de nuestras mismas ropas verá significa hermano que es seguir hermano haciendo pues las mismas cosas hermano de esa misma manera hermano sin cambiar verá déjanos hacer las mismas cosas a nosotros vea déjanos vivir como dice con nuestras costumbres me entiende con más bien con nuestras malas costumbres porque tenemos muchas costumbres hermano que pero el señor no ha venido a quitar hay muchas costumbres que son buenas hermano y no a todos le vamos a decir malo verdad pero el señor se refiere a estas cosas malas de las que he estado hablando en esta preciosa mañana entonces a eso se refiere de que quieren seguir viviendo la misma vida haciendo las mismas cosas verdad quieren vestirse o ponerse nombre en otras palabras es a lo que se refiere aquí hermano están poniéndose nombre verdad que quiere decir este hermano cuando hablo de ponerse nombre es que siguen siendo hermano el fornicario sigue siendo un fornicario verdad y haciéndose más fornicario por decirlo así el adulto pero más adulto hermano verdad el hechicero más hechicero hermano y así sucesivamente todo hermano verdad a la larga verdad se pone un nombre y se viste hermano de esa vestimenta verdad de que lo llamarán hermano al adúltero pues adúltero verdad y al fornicario fornicario verdad y así va a seguir hermano porque porque nunca quiso dejar como dicen su manera de vivir nunca quiso apartarse hermano de seguir haciendo esas mismas prácticas hermano de que se tenían fuera del conocimiento del señor pero ahora hermano con el conocimiento del señor todo esto debería y debe desaparecer en un buen cristiano en alguien que de verdad hermano como lo dice allá mateo 5 verdad bienaventurado es dice el que tiene hambre y sed de justicia dice porque ellos dice serán saciados aleluya ellos serán llenados el señor está dispuesto a ayudar hermano a saciar a cumplir en ellos aleluya para que alcance todo aquellos hermano que quieren como dice agradar a dios servirle a dios tenemos el ejemplo hermano de que el señor le mandó ver a al al apóstol hermano a al eunuco hermano para que que cumpliese hermano todo lo que le hacía falta verdad bien sabemos nosotros hermano de que era un hombre que adoraba a dios que le servía a dios como él podía hermano sin suficiente conocimiento pero era temeroso de dios y dios es de lo que quiere hermano sin duda era un hombre que no andaba en estas cosas hermano venía de adorar dice de jerusalén hermano y le envió dice allá al profeta hermano para que este llevar a cabo hermano para que creyera al evangelio verdad que él iba leyendo dice que no entendía hermano acerca del cordero que había sido inmolado y que no había abierto su boca dice para nada hermano y que así fue llevado y sea matadero verdad y y vemos nosotros hermano que esta escritura se refiere al señor jesús y dice que aquel hombre hermano no dice en qué momento se le enseñó del bautizo verdad pero se le se le mostró verdad sin duda hermano el evangelio completo y dice que él preguntó hermano y dijo hay agua que impide que yo sea bautizado y dice que felipe le dijo hermano si cree de todo corazón bien puede no hay ningún impedimento porque porque con el corazón se cree dice para justicia para ser justificado hermano con la boca de confianza para salvación lo que es lo mismo que yo estoy haciendo aquí buscando hermano aleluya que las almas como dice encuentre esta salvación pero para ser justificado dice el capítulo 10 hermano de romanos que dice con el corazón hermano como se le recibe al señor con el corazón hermano como dicen con esa integridad con esta verdad hermano con esa hambre como dice mateo capítulo 5 hermano de bienaventurados son bendecidos hermano de parte del señor todos esos que desean verdaderamente cambiar su vida dice serán saciados serán llenados serán cambiados en otras palabras todo aquello que ya nos tiene nuestro alcance que no podamos nosotros muchas veces dejar apartado de ellos pero si hay deseo hermano profundo el señor va a ir haciendo las obras poco a poco poco a poco cuando acordemos vamos a estar lejos de estas cosas ni los vamos a acordar nosotros hermano porque porque verdaderamente queríamos cambiar queríamos agradar al señor hermano y eso cuenta delante del señor cuando nosotros queremos agradarle al señor me entienden y no agradarlo a nosotros mismos hermanos amén estamos entendiendo mis hermanos hasta ahí bueno gloria a dios vamos a seguir hermanos verdaderamente aquí nos sigue diciendo hermano la escritura vamos a comenzar desde ahí el capítulo 1 dice y echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras quita nuestro aprobio mire que tremendo es este hermano como hay gente hasta donde hay gente que quiere la salvación hermano por decirlo así sin dejar nada hermano sin tener como dicen es cierto que el señor dice que a él ya no se le agrada agrada con sacrificio dice que si no que el sacrificio verdaderamente que el señor hermano no les echa dice que es un corazón con triste y humillado hermano el señor dice no lo despreciará pero verdaderamente hermano para echar mano de esta salvación quiero decirle dos cosas que debemos de hacer más bien una cosa la otra ya la hizo el señor una cosa es hermano que el señor ya lo hizo todo la salvación es un hecho hermano la salvación ya está dada el sacrificio ya fue cumplido hermano por parte del señor verdad ahora bien esa aplicación verdad acerca de los beneficios como decimos los encontramos nosotros cuando nosotros nos arrepentimos obedecemos verdad este lo bautizamos hermano verdad ahí hermano es donde nosotros recibimos todas las bendiciones hermano que el señor ha prometido para con nosotros ahora bien mientras nosotros no cumplamos hermano todos esos beneficios acerca de su muerte que habla que a eso se refiere el evangelio de su muerte de su sepultura de su resurrección mientras nosotros no lo apliquemos a nuestras vidas hermano es imposible tener salvación es imposible alcanzar el reino de los cielos vea la única manera es que nosotros también tengamos que hacer ese sacrificio hermano vea si alguien le puede llamar sacrificio pues si de alguna manera si cuesta hermano porque la carne dice que tenemos una lucha viva hermano entre la carne dice que la carne dice que busca una cosa hermano y el espíritu dice otra hermano y los dos dice que se opone uno a lo otro entonces quiere decir de que tenemos esa lucha pero esa lucha se va a ir logrando hermano y se va a ir ganando a través nosotros vemos primeramente más las cosas que son del espíritu hermano por eso dice la escritura si nosotros vivir tenemos el espíritu de dios debemos de vivir en el espíritu hermano para que podamos recibir todas esas bendiciones de parte del señor de esta manera hermano es como nosotros vamos a aplicar y los vamos como dicen apoderar de ese evangelio de todos los beneficios hermano verdad como arrepintiendo los hermanos verdad este que significa la pues la muerte del señor hermano y luego así como el señor resucitó también nosotros debemos hermano así como fue sepultado perdón debemos nosotros ir también hermano a dejar todas las cosas y llegar muerto hermano a las aguas bautismales para que los apropiemos de su muerte hermano y de su resurrección también como hermano pues recibiendo el espíritu santo verdad agradándole como dice hechos 2 38 arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros dice en el nombre del señor jesús y recibiréis dice el don del espíritu santo aleluya amén ahora bien sigue diciendo acá verdad solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotros solamente en otras palabras mire qué fácil quieren hermano mucha gente recibir hermano la salvación verdad por eso decía yo pues qué valor hermano le dan a esta salvación verdad que poco hermano valor le dan al sacrificio del señor vea se cumple la palabra del señor hermano que dice allá en isaías capítulo 3 verdad que como él hermano fue desfigurado y se aleluya dice y no le estimamos hermano qué tremendo es eso se cumple la palabra del señor dice acá hermano solamente y se sea llamado tu nombre sobre nosotros o sea hasta ahí estamos de acuerdo en otras palabras solamente eso es lo que nosotros queremos que tu nombre sea llamado sobre nosotros aleluya que la virtud de la gracia hermano recaiga sobre nosotros aleluya para que hermano quería que solamente su nombre verdad este cayera su vida dice para quitar hermano dice nuestro aprobio aleluya mire qué tremendo ellos reconocían hermano verdad que todos esos pasos que todas esas cosas se deberían de hacer hermano de invocar el nombre sabían hermano de que iba a venir un salvador sabían hermano de que ese salvador era la esperanza hermano para poder llegar a un reino mejor hermano al único reino que está establecido hermano que será duradero verdad y de puro gozo pero hermano reconocían hermano que no había otro medio y no lo hay hermano porque no hay otro nombre dice la escritura para hacer salvo hermanos más que en el nombre del señor jesús verdad y acá hermano dice de que ellas decían hermano solamente quita nuestro aprobio aleluya en otras palabras decían quita nuestra pena o quita en otras palabras nuestra vergüenza verá quita nuestro descrédito perdón hermano a disculpen se quita hermano pues querían decir ellos quita nuestra culpa de dada nuestra afrenta verdad qué tremendo es esto hermano me sorprendo hermano cuando la gente busca una salvación hermano de esta manera la escritura dice que dios no puede ser burlado hermano que lo que el hombre siempre dice eso va a cosechar por eso debemos de saber nosotros hermano de que al pueblo de israel dice que se le dio hermano las dos opciones verdad le dio libre al vendrillo el señor hermano de aquí el señor no quiere que sea la fuerza sino que sea con reconocimiento absoluto hermano por eso es que el evangelio se debe de predicar hermano y se debe de enseñar verdad pero nunca forzar a nadie hermano el señor no quiere que sea la fuerza sino que la gente de los pasos hermano voluntariamente así como aquel así como aquel pueblo dice de que cuando la samaritana mis hermano dice que fue y invitó todo a su pueblo novedad a venir a ver a al profeta que vea quizá ser el cristo porque le había dicho todas aquellas cosas que solamente ella sabía mis hermano y qué pasó dice de que este pueblo hermano después le decían a ella mira mujer nosotros ya no creemos verdad porque tú nos has dicho todas esas cosas no 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 nosotros ahora creemos aleluya porque nosotros lo hemos visto con nuestros ojos lo hemos palpado aleluya con nuestras manos al verbo en otras palabras al 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 prometido hermano verdad al mesías mis hermanos verdad ellos ya lo habían experimentado hermano pudieron ver me imagino la gloria la gracia de dios hermano hablándole la palabra del señor y le creyeron eso es lo que el señor busca hermano de que nosotros verá estemos convencidos nosotros hermano por la palabra del señor de a por el espíritu santo del señor para seguir hermano nosotros sus caminos para sujetarlo a la voluntad del señor mis hermanos amén estamos entendiendo hasta ahí mis hermanos dice allá marcos hermano 1 15 el señor vino diciendo el tiempo es cumplido y el reino de dios dice está cerca arrepentidos y creer al evangelio aleluya bueno vemos pues nosotros hermano aquí una enseñanza muy muy buena para nosotros hermano e un ejemplo hermano de lo que no debemos de hacer porque verdaderamente hermano dios no quiere que eso nosotros hagamos en ninguna manera sino que el señor quiere que nosotros nos vistamos hermano pero como dice allá en especios capítulo 6 de que nos habla hermano que nosotros nosotros tomemos toda la armadura aleluya que el señor nos ha dejado vea ya sabemos que esa armadura hermano es preciosa y es de parte de pues del señor vea para que hermano para poder nosotros tomar esos beneficios de ese cumplimiento que tiene la palabra del señor y todo eso hermano y todo eso hermano eh esa es la vestimenta que nos vistamos hermano de cristo como dice gálatas 3 27 porque todos dice lo que soy bautizado dice de cristo de cristo dice estáis vestidos aleluya cual es esta vestimenta que nosotros vamos a tener ahora verdad esa esas armas hermano como lo dice verdad de justicia hermano esa esa arma poderosa que nosotros debemos tener de fe hermano que es el yermo dice aleluya de nosotros hermano que tengamos también la palabra del señor hermano que le demos ese lugar a la palabra del señor verdad para poder nosotros hermano mantenerlo firme porque es la la palabra del señor la verdad hermano la voluntad del señor en otras palabras amén en otras palabras nosotros debemos hermano de irlos ajustando a la voluntad del señor quiero finalizar con esto diciéndoles hermano de que quien estuvo aquí en la tierra hermano fue dios mismo lo dice acá la palabra del señor segunda de corintios lo voy repitiendo así algo rapidito hermano unos textos así poquitos para que podamos entender yo sé que la mayoría son de nuestra doctrina pero si hay alguien hermano de que por ejemplo tuviera otra clase de doctrina diferente que pueda este echar mano hermano de esta enseñanza porque dios mismo el que está poniendo todos los medios ahora verdad para esta salvación aleluya porque aquí la salvación le pertenece a dios a nadie más hermano verdad pero hay muchos que están muy equivocados y algunos por falta de enseñanzas hermano porque han seguido creyendo más en sus instituciones en sus ministerios hermano más que a la palabra del señor se han aferrado les han querido enseñar la palabra del señor tal como lo dice la escritura verdad y no lo han querido recibir hermano según de corintios dice capítulo 5 19 porque ciertamente dios estaba en cristo dice reconciliando al mundo esto quiere decir hermano que era dios mismo que estaba haciendo hermano esta reconciliando o sea perdonando al señor al hombre hermano al mundo completamente dice dios estaba ciertamente en cristo reconciliando al mundo dios mismo ahí estaba hermano humanado en aquella humanidad verdad en aquel en lo que en lo divino como dicen estaba en lo humano verdad y no se dejaba ver más que a través de las dos personalidades que el señor siempre mostraba lo divino y lo humano muchas veces haciendo milagros haciendo muchas cosas que un humano no las hace y otras cosas hablando como humano que tenía las necesidades que cualquier otro tiene se cansaba sudaba y todo lo demás mis hermanos amén según de corintios 8 9 si dice se hizo pobre siendo rico sabemos que el hijo del hombre hermano dice no tiene ni en que recostar ni en que poner su su cabeza entonces el señor jesús hermano humanamente no tenía todo eso pero dice que siendo rico se hizo pobre eso quiere decir verdad que era dios mismo porque nadie puede ser rico verdad y hacerse pobre solamente eso lo hizo dios en esa humanidad para que para que con su riqueza fuésemos nosotros con su pobreza en ese en esa humanidad fuese nosotros dice enriquecidos aleluya por medio de esta salvación juan 14 7 dice de esta manera si me conociera a mi padre conocería y dice el 9 el que me ve a mí ha visto al padre estos versículos irreputables quien no dice con tanta claridad no sé por qué muchos no lo han querido recibir no lo han querido ver verdad dice que el señor revela quien él quiere es aquel que tiene hambre y sé de justicia nadie conoce al padre sino el hijo y aquí en el hijo quiera revelarlo dice la escritura hermano a mí ahora bien el que dice el que el que me recibe dice y me conoce si me conocieras a mí dice conocería al padre quiere que no le conocían a él si lo hubieran conocido a él dieron sabido que era el padre dice el que me ha visto a mí ha visto el padre a quien veía en ellos al señor jesús bueno el que me ha visto a mí ha visto al padre por qué porque él era el padre ahora dice hebreos 1 1 al 3 dice el hijo dice el cual es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia hermano vea que más claro dice que él él es el resplandor de su gloria vea de de todo lo de dios y la misma sustancia como el tiempo se va acabando lo voy a leer así rapidito más conocen porque en él habita toda la plenitud de la deidad en cristo él tenía todos de él son todos los atributos hermano por lo tanto él era dios en él estaba completo la deidad de dios todo lo de dios estaba en ese cuerpo dice ahí a 9 6 porque un niño no se ha nacido y hijo no es dado y su principado sobre nosotros y será llamado padre eterno hermano por para que veamos que es 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 el padre aleluya allá en isaías 9 6 primer timoteo 3 16 y contradicción grande el misterio de la piedad dio ha sido manifestada en carne vea en quien en el señor jesús el señor jesús era la manifestación de dios aquí en la tierra hermano vivimos su gloria dice la escritura hermano primero de juan 5 20 en pero sabemos que el hijo de dios dice es venido y nos ha dado ese entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo jesucristo este es el verdadero dios y la vida eterna hermano pero necesitamos recibir entendimiento vea ahí en en lucas dice 24 hermano final dice que que dios les abrió el entendimiento para que conocieran las escrituras así las personas necesitan pedirle dirección al señor para que les abra el entendimiento para que puedan recibir estas escrituras ahora dice 1 corintios 12 3 nadie puede llamar al señor jesús sino por el espíritu se necesita tener el espíritu se necesita poner pedirle el señor el espíritu porque el espíritu es el que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia el espíritu es el que le enseñará todas las cosas mis hermanos entonces quiere que el espíritu es el que debería de enseñar no sé por qué las personas no pueden conocer al señor muchos dicen no pero entonces no tengo el espíritu santo bueno pues si lo tienes debería de recibir al señor debería de entender pedir la dirección al señor para poderlo entender así me entiende ahora bien nadie puede llamar al señor jesús si no es por el espíritu 1 corintios 12 3 luego dice y nadie conoció al hijo sino el padre ni el padre conoció alguno sino el hijo y a quien el hijo lo quisiera revelar mateo 11 23 bueno mis hermanos con esto terminamos vamos a hacer una oración verdad en esta hora a pedirle ayuda al señor mis hermanos a no cometer el mismo error hermano que estas iglesias están cometiendo no creo que sea mucho por el cambio hermano por ignorancia porque verdaderamente esto tenemos que saberlo todos nosotros hermano que el señor la escritura lo dice hermano está llena la escritura me dice que el señor es santo y que él se llevará una iglesia limpia sin contaminación sin arrugas hermano así le dice la escritura santa en otras palabras hermano por eso dice que el señor apareció para limpiar dice la iglesia dice aleluya a su imagen hermano para poderla llevar consigo mismo dice la escritura entonces es menester hermano de que nosotros verdad no tengamos en poco hermano como esta y estas iglesias verdad lo habla acá hermano que había habría dice siete mujeres o sea una multitud de iglesias hermano dice echarían mano pero no se querrían hermano sujetar a la voluntad del señor y iban a vivir de esta manera perdidamente siempre hermano en una iglesia pero sin salvación verdad sin justificación mis hermanos y nosotros se nos ha predicado hermano oí un mensaje si no me equivoco el miércoles está muy bonito todos los mensajes están bonitos pero siempre hay uno que a veces uno le toca hermano y algo así que no descuidáramos el llamado de dios verdad y tiene mucho que ver hermano estar relacionadas estas enseñanzas la una con las otras hermano para que nosotros estimemos lo de dios para que nosotros cuidemos lo de dios hermano este es un privilegio esto es una salvación nosotros somos ricos verdaderamente hermano si seguimos los pasos si seguimos aquí hermano todo lo que la escritura nos dice de que no seamos oidores sino hacedores de la palabra del señor mis hermanos aquí vamos a finalizar y vamos a hacer una oración verdad y entregar el tiempo mis hermanos Dios me lo bendiga a todos esperando de que sirva de provecho hermano para que nos afirmemos más en las cosas del señor hermano y para que estimemos lo de dios este regalo precioso que el señor nos ha dado nosotros hermano estamos bendecidos aleluya en las cosas del señor hermano es una vida totalmente diferente nueva llena de gozo y de verdad mis hermanos padre santo aleluya señor dios todopoderoso muchas gracias señor jesús aleluya por esta palabra señor gracias padre santo aleluya porque sabemos creemos padre santo que tu palabra nunca vuelve vacía padre creemos señor jesús aleluya que hará el trabajo señor jesús para la cual tú lo has enviado mi dios aleluya oh padre creemos padre santo aleluya que tu palabra llega señor jesús aleluya dios mío a restaurar señor jesús aleluya a limpiar padre santo aleluya a poder señor jesús aleluya a mejorar padre santo nuestras vidas señor a través de la enseñanza padre glorifica tu nombre señor jesús bendice a cada hermano bendícelos mi dios de una manera especial padre santo aleluya para que esta palabra señor sirva de edificación padre santo aleluya que no nos conformemos padre santo aleluya con lo que ya somos si ya estamos limpios pues debemos de limpiarlo más padre santo aleluya a través de tu palabra señor jesús aleluya que sigamos padre santo aleluya buscando señor jesús aleluya cada día más el reino de dios y su justicia padre santo y todas las demás cosas serán añadidas señor bendice te vengo presentando si hay alguien que va a escuchar esta palabra padre santo nueva señor jesús dios mío de un solo dios manifestado de tres maneras padre santo para para bendición nuestra señor jesús bendícele y y revélale padre santo aleluya ese nombre y todo señor jesús aleluya lo concerniente padre santo esta salvación señor glorifica tu nombre señor jesús muchas gracias cristo jesús señor nuestro padre aleluya por esta bendición en esta hora señor toda la gloria aleluya aleluya bendito dios damos gracias a nuestro dios por esta hermosa mañana que hemos escuchado la palabra de nuestro señor que el señor jesús nuestro dios bendiga la vida de nuestro hermano a ricardo andrade en esta mañana que nuestro dios lo prospere a él en todos los áreas de su vida su familia que dios los bendiga a todos vamos a cantar unos cantos para la honra y la gloria de nuestro señor jesús en esta mañana al contemplar tu obra en la cruz tanto amor derramado y todo por mi con gratitud me quiero acercar solo tengo mi vida aceptada no se como expresarme ante tu hermosura rodeada de gloria y poder necesito decirte lo que siento ahora me acerco a ti al santo lugar al santo lugar precioso jesús mi revento amado señor eres todo para mi te adorare cada día de mi vida no puedo vivir no puedo vivir si no estas junto a mi precioso jesús mi revento amado señor eres todo para mi te adorare cada día de mi vida cada día de mi vida no puedo vivir si no estas junto a mi al contemplar tu obra en la cruz tanto amor derramado y todo por mi y todo por mi con gratitud me quiero acercar solo tengo mi vida aceptada no se como besarme ante tu hermosura y todo por mi y todo por mi y todo por mi y todo por mi necesito decirte lo que siento ahora me acerco a ti al santo lugar precioso jesús precioso jesús mi redentor amado señor eres todo para mi te adorare cada día de mi vida no puedo vivir no puedo vivir si no estas junto a mi precioso jesús mi redentor mi redentor amado señor eres todo para mi te adorare cada día de mi vida no puedo vivir no puedo vivir si no estas junto a mi amado jesús mi redentor amado señor eres todo para mi te adorare te adorare cada día de mi vida cada día de mi vida no puedo vivir si no estas junto a mi precioso jesús mi redentor mi redentor amado señor eres todo para mi te adorare te adorare cada día de mi vida no puedo vivir si no estas junto a mi que te adorare el motivo el motivo la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús, el motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende la unción, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende la unción, el motivo, de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús, eres tú, eres tú, Jesús, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende la unción, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende la unción, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende la unción, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, soy yo, Jesús, ahora desciende la unción, porque cuando yo te adoro, ahí desciende la unción, soy yo. En esta reunión, Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres, en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión, Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres, en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Espíritu me hace cantar. Siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó, rompió las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó, rompió las cadenas, me libertó. Siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas, me libertó. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? 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 ¿Alguien está aquí? Yo sé que es Cristo. ¿Alguien está aquí? Yo sé que es el Señor. ¿Puede bautizar? Yo sé que es Cristo. ¿Puede bautizar? Yo sé que es el Señor. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate en todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate en todo mi ser. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús en esta mañana que él nos permite la vida de poder alabarle. en esta mañana bendecimos el nombre de nuestro Señor porque Él es bueno y para siempre es su bendita misericordia Aleluya damos gracias a Dios por esta mañana que nos permite la existencia pues vamos a estar orando mis hermanos, los invito a ustedes a cada uno que busque un espacio, busque un lugar allí para que le oremos a nuestro Dios, por eso estamos en madrugada de buscar al Señor, de escuchar su palabra, de alabarle y de hablar con Él, bendito sea el Señor te damos gracias Dios maravilloso por esta mañana Señor que nos permites la vida por esta mañana Dios maravilloso que tú nos permites la existencia Señor estamos muy agradecidos contigo estamos Señor muy complacidos por tu bendito amor por tu bendita misericordia que nos das Señor a cada día a cada momento Dios Padre te damos a ti toda la gloria toda la honra Señor en esta mañana Dios de la gloria gracias bendito Dios porque tú eres el que nos permites la existencia tú eres el que nos permites la vida Señor en este día Padre por eso nos acercamos ante ti a tus pies a entregarnos Señor a rendirnos ante ti Señor ante tu presencia en esta mañana porque tú eres bueno tú eres Dios maravilloso Señor bendito es tu nombre gracias te damos por permitirnos en este día de estar reunidos de estar Señor congregados por este medio Señor ciertamente no puedo ver a mis hermanos quienes están en línea cuantos hermanos hay conectados no los puedo ver mi Dios pero tú lo sabes Señor tú conoces a cada uno a cada hermano o hermana que está conectado en esta mañana yo te suplico mi Dios que tú bendigas a cada hermano a cada hermana que se esfuerza Señor que se levanta por buscar tu presencia por escuchar tu palabra por darte alabanzas mi Dios en esta mañana que tu gracia Señor que tú seas el que fortalezca a cada uno de nosotros los que estamos reunidos en esta mañana Dios que tienes todo el poder y toda la fuerza gracias bendito Dios pues estamos contentos Señor estamos Señor muy deleitosos de estar en esta mañana en tu presencia estamos deleitosos nos deleitamos en tu presencia Dios Padre porque nosotros reconocemos que todas las cosas vienen de ti nosotros mi Dios nada tenemos por nuestras por nuestro propio esfuerzo nada tenemos Señor reconocemos que todas las cosas vienen de ti vienen de tu mano Señor todo lo das tú Señor hasta lo más pequeño mi Dios viene de ti nada tenemos la casa el carro la ropa los alimentos el trabajo la vida la salud lo das tú a nosotros Señor como no agradecerte como no venir a postrarnos ante ti y darte gracias por todas las cosas que nos das mi Dios Señor todo es tuyo somos de ti somos tuyos Señor tú nos hiciste a nosotros por eso Dios te damos gracias Señor nos deleitamos en tu presencia Dios maravilloso es un deleite estar aquí Señor es un gozo un gozo inexplicable de estar en tu presencia Señor te pedimos que nos ayudes que nos despiertes el corazón despiértanos este deseo de buscarte despiértanos Señor con deseos de estar delante de ti mi Dios ayúdanos Padre a buscarte cada día ayúdanos mi Dios a santificarnos Señor delante de ti ayúdanos Padre Santo cada día que pase Señor a que estemos preparados para tu venida Señor a venir a arrebatarnos Señor Dios maravilloso mi Dios te pido por cada hermano y hermana que está en esta mañana que tú seas el que supla Señor las necesidades que pueda haber mi Dios Dios maravilloso gracias bendito Dios bendecimos tu nombre oh Señor oh Señor Jesús que lindo eres Señor que hermoso eres Señor Jesús porque tú eres el único Dios el único Rey eres tú eres un Rey hermoso eres un Rey Señor lleno de amor eres un Rey lleno de misericordia eres un Rey que se compadece de nosotros Señor gracias Dios reconocemos nuestra condición Señor tu palabra dice que tú no te olvidas de la condición de que nosotros somos polvo de la tierra oh maravilloso Dios que lindo eres Señor que a pesar de nuestra condición tú te acuerdas de nosotros nos visitas con tu amor nos guardas de pestes nos guardas de destrucción nos guardas de accidentes de tantas cosas que nosotros no miramos Señor de las cosas que nos guardas porque tu palabra dice que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente no temeremos mal alguno Señor porque tú estás con nosotros si tú estás con nosotros que podrá estar en contra de nosotros Señor aunque hayan cosas afuera aunque hayan rumores aunque hayan tantas malas noticias en estos últimos tiempos oh Dios pero nosotros hemos confiado en ti hemos creído en ti Señor bendito eres Padre gracias maravilloso Dios por ser tan lindo por ser tan hermoso Señor por ser lo que tú eres eres Dios incomparable Señor eres el único Dios como no confiar en ti como no creerte a ti Señor gracias maravilloso nos deleitamos en tu presencia Señor es lindo estar delante de ti te pido Señor que tú pongas tu mano sobre cada uno de nosotros así como el papá abraza a su hijo le da caricia lo abraza Señor así queremos ser abrazados por ti así queremos tu cariño tu amor sobre cada uno de nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados te pedimos perdón por tantas cosas que hacemos o miramos o pensamos Señor perdónanos maravilloso Dios y ayúdanos Señor a ser fieles a cada día bendito Dios en el nombre de Jesús gracias Padre amén amén mis amados hermanos vamos a orar en esta mañana le doy gracias al Señor por su infinito amor y su misericordia por su palabra que cada día nos motiva a buscar esa santidad que el Señor quiere vamos a alabar al Señor en esta mañana venimos ante ti Señor para adorarte para exaltarte Rey venimos ante ti Señor a tributarte a la gloria Dios mejor es tu presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura está rodeado de tu santidad y amor tu presencia es lo mejor es tu presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura está rodeado de tu santidad y amor tu presencia es lo mejor venimos ante ti Señor para adorarte para exaltarte mi Rey venimos ante ti Señor a tributarte toda la gloria Dios mejor es tu presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura está rodeado de tu santidad y amor presencia es lo mejor tu presencia es lo mejor en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor para aquel que me amó mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor para aquel que me amó hermoso eres tú mi Señor hermoso eres tú amado mío tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón hermoso hermoso tú mi Señor hermoso eres tú amado mío eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor para aquel que me amó mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor para aquel que me amó hermoso eres tú mi Señor hermoso eres tú amado mío tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón hermoso eres tú mi Señor hermoso eres tú amado amado mío eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón y el anhelo de mi corazón Señor yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti Señor en suprema adoración aquí está mi corazón que te quiere adorar adorar Señor quiero construir una habitación y vivir junto a ti Señor en suprema adoración aquí está mi corazón que te quiere adorar a cada instante de mi vida yo te agradeceré a cada instante de mi vida siempre te exaltaré a cada instante de mi vida siempre te amaré señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Señor, quiero construir una habitación. Vivir junto a ti, Señor, en tu suprema adoración. Aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Establece tu alabanza en todo mi ser. Establece tu trono en mi corazón. Establece tu alabanza en todo mi ser. Hermoso, hermoso, hermoso eres tú, Señor. Hermoso, hermoso eres tú, hermoso, hermoso eres tú, Señor. Hermoso, hermoso, hermoso eres tú, establece tu trono en mi corazón. Hermoso, 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 hermoso eres tú, Señor. Hermoso, hermoso, hermoso eres tú, hermoso, hermoso eres tú, Señor. Hermoso, hermoso, hermoso eres tú, sabes, tengo tanto para darte. Hermoso, hermoso, hermoso eres tú, 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 hermoso eres Lugar, clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes hoy, búscame, así con todo el corazón, hay tanto para darte hoy. Nunca te presentes con las manos llenas de nada, trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad y abriré ventanas. En medio de los cielos y caerá la lluvia rebosando tu vida y todo tu lugar. Lugar, clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes hoy. Búscame, así con todo el corazón, hay tanto para darte hoy. Hoy, hay tanto para darte hoy. Amén, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Esto ha sido para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Señor, quienes te sirven en este momento. Gracias, Señor. Bendiga sus vidas, Señor. A cada uno por nombre, Señor, quien está aquí, Señor, escuchando, mi Dios. Amor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Bendígalos, fortalezca sus vidas. Dales fuerza, Señor, para que sigan adelante, Señor. Que no desmayen, Señor. Sea la juventud, sea, Señor, lo que ya tienen hijos, padres y madres, Señor. Dales fuerza, Señor, a las familias, a los niños, a las niñas. Gracias. Dios mío, gracias por cada cosa que has hecho en nuestras vidas, por cada maravilla que has hecho, Señor, en cada hermoso vida, Señor, a cada alma, mi Dios. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan lindo, tan misericordioso, Señor. Señor, que sea usted recibiendo toda la gloria y la honra, Señor. Toda la gloria, Señor. Padre, para siempre, mi Dios. Toda gloria es para ti, Señor. Padre Santo, te ruego, Señor, que tu gracia esté con nosotros, que prospere en nuestras almas, mi Dios, y que sea usted bendiciendo a cada uno por nombre, de una manera muy especial. Ya prospera en nuestras almas, Señor, que tú sigues creciendo a nosotros, Señor. Que tú sigues siendo visto a través de nosotros. Que tú crezcas y que nos domingüemos. Que te vea a ti, Señor, a través de nosotros, Señor. Donde quiera que vayamos, Padre Santo, que seamos como, Padre, esa, esa, Señor, esa luz del mundo, Señor. Que seamos de ejemplo, mi Dios. Gracias, Señor, por este momento, mi Dios. Gracias, Señor. Por ser tan bueno, tan misericordioso, tan lindo, tan hermoso. Gracias, Señor. Padre Santo, Señor, que sea usted usando nuestras vidas. Sigue usándonos, Señor. Sigue glorificándote, Señor. Sigue hermoso, Señor. Padre Santo, la gloria. Así no maravillas, Señor. Y que seamos, Señor, de testimonio para muchos, Señor. Bendice, Señor, ese servicio, Señor, y los demás servicios, Señor, si concedes vida que vamos a tener, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Y todo lo que harás, mi Dios. Gracias, amado Jesús. Amén, Jesús. Y amén.